Aiden, tuvimos un encuentro muy desagradable. Bueno, no te maté. Antes nos llevábamos bien. Te enseñé muchas cosas. Y mira ahora a un hacker de cuidado. ¿Eres tú el de las noticias? El justiciero. Mencionaste a un segundo hacker en lo del Merlot. Pero ya sabíamos que había otro hacker. Encontraste algo nuevo. Ah, intrigante, ¿verdad? Ven a verme y te lo explicaré. Dímelo. Y me planteo lo de vernos. Oh, no. Mi información, mis reglas. Además tenemos que compensarlo de la última vez. Qué emocionante, Aiden. Ven pronto. Bien. Ahora ya hemos decidido por fin ir a hablar con... Como se llame, ¿vale? Nos hemos hecho... Nos hemos hecho la mujer difícil. Pero ya por fin vamos a ir para allá. Vamos a hacer una cosa que no hago nunca jamás. Que es poner el mapa. Y poner la ayuda del mapa para llegar a los sitios. Porque nunca jamás sé llegar a los sitios. Y no es con este botón. Tal que ahí. Bien. Totalmente en la dirección contraria a la que estaba yendo. Podría echar para atrás. Pero prefiero arramblar al otro conductor. Disculpar. Disculpar. Es mi primer día. Es una estafa al seguro. Quiero cobrar por los daños del vehículo. Disculpar. Bien. Bueno. Nada. Habrá que hablar con Damon. ¿Era Damon? Puede que fuera Damon. Si no, pues... Ya le llamaré de otra forma. Pero me sigue pareciendo un poco ridículo lo de no. No. Tienes información. No quiero la información. Pero sí que la quiero. Pensaba seriamente que íbamos a hacer alguna misión. Nosotros espiando al tío este. Y va a haber ahí guerra de hackers. Contra hackeos. Y historias. Pero no. Ahora hemos pasado por el aro y vamos a hablar con él. Eh. Desvío. No sé. Supongo que ya veremos qué ocurre. No me... Vamos a... O sea, de todas formas, seguro que vamos a ir a por otro hacker ahora. Porque está todo el otro sesionado con la historia de... Había otro hacker. La culpa fue de ese otro hacker misterioso. Definitivamente no fui yo con planes secretos. ¿Por qué me lleva el coche hasta acá? Tendré que bajar por aquí, claro. Probablemente el Damon... Tiene cara de traidor. Soy yo el único que le ve cara de traidor. Porque tiene cara de traidor. Bastante. Tiene una de esas caras. Las que dice que cuando te gires te va a apuñalar por la espalda. A ver qué se cuenta. Pero es evidente que si no vamos a tener que ir a por este otro hacker imaginario probablemente que se haya inventado el tío este. En algún delirio. O como excusa para que no se note tanto. Que quería quedarse toda la pasta para él y tenía que despistarnos de alguna forma o algo así. Pero... Vamos a buscar hackers imaginarios. El orgullo de Damien es su punto débil. Síguele el juego. Haz que diga lo que sabe. Luego mátalo. Es muy imprudente. Muy peligroso. Total y absoluta falta de respeto por la vida humana. ¿Dónde estás? No te va a gustar mi respuesta. ¿Sabes qué? Olvídalo. No necesito lo que tienes. No me has dado más que problemas. Hemos terminado. Oh, demasiado tarde, Aiden. No te vas a creer dónde estoy. Da igual, te enviaré la transmisión. Busca una tele y mira. A ver. Es la casa de Nicky. ¿Qué estás haciendo? Deberías darte prisa, chaval. Tu hermanita te necesita. ¡Damien! Por fin te has dado cuenta de que tenías que proteger a tu hermana protegiendo a tu hermano. No llenarte por ahí por el mundo. Hacer el imbécil. Guay. Se ha dado cuenta por fin de que físicamente tiene que estar en el sitio que quiere proteger para protegerlo. Buen trabajo dándote cuenta de eso, Aiden. Zero Cool, probablemente. Creo que he dejado mi coche por aquí en alguna parte. No sé cómo hemos conseguido subirme por un sitio distinto al que he entrado. Si no es ese coche, me lo pido. Creo que no es este coche. Da igual. Es mío. Mira, ahí estaba el otro. Lo he ignorado totalmente. Este mola más. Hijos de... Lo he mirado antes. Tengo pruebas. ¿Cómo? ¿No está puesta en automático? Ah, pues se está reproduciendo música. Debe ser de la propia misión. Bien. Y mapa, porque estoy yendo como que sé cómo tengo que ir para allá, pero me estaba equivocando, como siempre. Y yo le he dejado. ¿Qué está haciendo en casa de Niki? No, no le será daño. Como los toque, lo mato. Debe de saberlo. No, intenta atraerme hasta allí. Quiere que trabaje con él. Que encuentre a los que nos atacaron. Mala mierda. Tengo que acabar con él. La palabra matar sale muy fácil de la boca de este hombre. De verdad. ¿No podemos cortarle una pierna o algo así? Más sencillo. Es que ya... Nos estamos desensibilizando totalmente. Estamos matando aquí a la gente como si fuera gratis. A lo mejor solamente hace falta... Yo qué sé. Claro, es un... Fastidiale un hígado. O algo así. Que ya matar por matar. Le quitas toda la diversión a matar. Ya va a ser aburrido. Te va a parecer rutina. Y entonces vas a dejar de disfrutarlo. Lo hago por ti, Aiden. Que conste. Esa moto va a estar ahí para hacer una escapada luego especial. Ya verás. Buenas. ¿Cómo están ustedes? Ya veo que bien. Seis años. Qué trágico. ¿Dónde están? Qué gran pérdida. Todo esto es un desperdicio. ¿Sabes? Lo verdaderamente trágico es que alguien como tú... Acabas he rodeado de tanta fragilidad. Te vuelve frágil. ¿Dónde? La cosa no funciona así. ¿Deberías contestar? Sí. ¡Nikki! ¡Nikki! ¿Dónde estás? ¡Nikki! Párate a pensar. Cómo me jodas, morirá. No quería llegar a esto. Pero así son las cosas. Si me hubieras hecho caso, todo sería distinto. Solo dime dónde están. ¿Dónde están? Es solo Niki. ¿El chiquillo? No sé dónde está. Esto es lo que va a pasar. Eso apunta a un disco duro. ¿Te dije que había otro hacker? Eso te llevará a su ordenador. Consíguelo. Y averiguarás quién ordenó que nos mataran. ¿Qué es lo que quieres? Perdiste el derecho a interrogarme. Quiero ese disco duro. No necesitas saber más. Ese es el precio por Niki. No te comas la cabeza, Aiden. Tú manténme al tanto. A cambio podrás hablar con tu hermana. Quit Pro y todo eso. Al final vas a acabar mal. Quizá. Pero no te pases de listo. No me importa en absoluto matar a esa chica. Hasta pronto, socio. ¿Dónde está Jax? Damien no lo tiene. Espero que tenga su tableta. Ahí. Está en el tren. Mierda. ¿Alguien lo sigue? ¿Jackson? ¿Quién es Jackson? Perdona, otra vez. No puedo arriesgarme a que atrape a Jax. He de ponerlo a salvo. Ah, chiquillo. Chiquillo. Claro, vale. Cogeré a Jax y luego a Niki. Joder. Tiene a Niki. Voy a coger la moto porque me han intentado con la moto y digo ¿por qué no? Voy a coger la moto. El problema, ¿sabes? Es tuyo todo este tiempo. Cero cool. Por. La gente con la que te unes no me parece bien. Está aquí al lado. Es simplemente aquí donde tengo que ir. Sí, estoy en un área restringida de repente. Vamos a hackear el tren. Si me das la oportunidad, tengo que entrar a él tal vez. Son solo tres. Hackear el tren sin ser detectado. Vale. Hecho. Me voy. Ah, eso es que no se ha detectado. Ah, no. Ahora tenemos que matarlos. Bien. Estupendo. Tengo la escopeta. Maravilloso mierda. Se han ido. No, ¿dónde están? ¿Dónde están? Chicos. No tiene gracia. ¿Dónde? ¿No tendrá un helicóptero? Ah, están por ahí. Estabéis tardando. Perdonad. Ya estoy con... No me sale el Matrix. Esperad. Darme un segundo para coger fuerza. Ya estoy. Esta escopeta lo malo es que un poco de lejos ya no... Aunque no sé cuándo coño he conseguido una escopeta recortada. Pero no me arrepiento. Ahora... Esta vez... En lugar de huir, pero no huir... ¿He hackeado el tren? ¿No he hackeado el tren? Sí he hackeado el tren. Vamos a coger este coche. ¡Mira! Ahora entiendo por qué se cambia el símbolo. Porque el enemigo está cerca de alguna cosa que liar la parda. Lo que pasa es que generalmente suelo ir yo delante de ellos. ¿Qué hacéis en medio? ¿No os dais cuenta de verdad? ¿Qué hacéis en medio? ¿Vosotros contáis como enemigos? ¿Seguirme de alguna forma? Es que se me escapan los otros. Vaya, no había tráfico. Ah, solo tengo que destruir los vehículos. A los otros no hace falta. Aunque me está persiguiendo otro vehículo. Me estoy dando cuenta. Neutralizado. Ha sido un poco forzado. La actuación nos ha salido un poco mal. Pero... Estoy hasta las pelotas ya. ¿Dónde estáis? Tú eres inocente. ¿Vosotros sois culpables? Vale. Maravilloso. ¿Cómo hay que tener coche? Nota mental. ¿Tú qué miras? ¡Ah! Nos hemos hecho doble muerte. Un arma más de lejos. No, me está funcionando la escopeta. Ya no estoy en la cárcel. Los métodos de la cárcel ya no funcionan. Tenemos que olvidar cambiar color del coche. Me gusta más así. Tenemos que olvidar los métodos de la cárcel. Lo de tirar el jabón y todo eso en la ducha ya no funciona en el mundo real. Oye, ¿por qué no se habían activado los volardos cuando antes los había activado? Me ha salido el símbolo súper especial y todo eso. Vale, ahora tengo que luchar contra dos coches. No, están los tontos del nabo detrás llamando a los refuerzos. Podría disparar dentro del coche, pero no puedo. Solo puedo hackear. El símbolo cambia durante una milésima de segundo. Y ya no les hago el ataque súper especial. Me he quedado sin wifi. Todo por tu culpa probablemente. Perdona, iba yo primero. Qué falta de respeto son estas. Venga ya, tío. He activado los volardos. Me ha gastado un punto de wifi. Me estáis jodiendo el wifi. No me llega el wifi. Tengo que tirar de datos y no pienso pagar la factura de los datos del móvil. Que os quede claro. Pero ya estamos jugando con el bolsillo. Con las facturas de las compañías. No sabéis lo caro que está todo esto. Falta de respeto. Que yo estoy aquí gastando wifi tontamente para absolutamente nada. Me cago en... Oye, ¿por qué se han acabado las marcas del GPS? No tengo ni idea. Pero voy a atropellar aquí al personal, supongo. Ya no tengo ningún objetivo a donde ir, teóricamente. ¿Qué haces entrando al coche otra vez? Falta de respeto. Hay como cuatro coches. ¿Estos... ¿Estos... Toda esta gente son contratados del matado? De nuestro querido amigo... No recuerdo cómo te llamas... Magui. Nada, es imposible. A ver. Bien. Ah, no me... Cambiar de arma. Cambiar de arma no para el tiempo. Guay, ahora lo sé. No lo sabía. Estaba digo... Voy a cambiar de arma. Oh... Han llamado a los puneteros refuerzos. Pero es que sí. No me va el wifi. No me van... Míralo. Neutralizar. He neutralizado a alguien. ¿Por qué ahora sale el símbolo? ¿Qué cojones? No, mía. Los volardos no se han enterado de nada. He oído el piu este que hace la mierda esta de activar el wifi. Me están estafando las compañías. De teléfono. No es posible ya. Es imprescindible hacer la primera mierda esa de... Míralo. Neutralizar. Ah, no. Era broma. Ya no neutralizas a nadie. Esto por tu culpa. Voy a ver si interceptándolos a mitad del camino. Este es el tonto de los refuerzos. Tengo un segundo. Espérate un momento. Tú no eres. Estaba ya prejuzgando. Toda tu casa. Tú... Esa es de aviso. Oye. Te he dado. Sabes que te he dado. Sorpresa. Vamos. Perdonad, chicos. Ya estoy otra vez con vosotros. Tenía que sucionar una cosa. Ha salido el símbolo. ¿Qué? ¿Por qué no salen los volardos? En esta ciudad no funciona nada. Cuando encuentre al alcalde me va a oír. Estamos aquí pagando nuestros impuestos y ni una puñetera... Nos prometen tecnología futurista y nos dan na. Como siempre. Engañaos otra vez. Hasta las narices de vosotros. Toda vuestra familia. Creo que me está haciendo uno un salto estilo Matrix hacia mi lado. ¿Me salvará el vídeo? Probablemente no. Si solo pudiera pararlos al principio. Como esto está puesto totalmente para que haga... A ver, venga. Ir para adelante. Ahora que nos espera... Neutralizar. X. ¿Ha sonado lo de la X? Oh, Dios mío. Un tonto se ha estampado. Menos mal. Gracias a Jehová. Ya solamente tengo que enfrentar... Está llamando a los refuerzos. Pero no puedo hacer nada dentro del coche para evitar que llame a los refuerzos. No hay nada que pueda hacer. No puedo disparar dentro del coche. Así es como si no hubiera hecho absolutamente nada. No he ganado nada. Neutralizar. Le he dado. Bien. Le ha dado el ataque. Y se ha dado la vuelta. Solamente tengo que eliminar al resto. Más fácil decirlo que hacerlo. Porque no hay ninguna forma de que lo pueda hacer esto infiltrándome. Tendría que hacer dos ejecuciones rápidas o algo así. Pero las condiciones nunca serán. Pues son aleatorias. Pienso matarlos con el coche. Si es que... Bajarme va a ser tontería. Me tendría que cambiar de arma. No me voy a poder cambiar de arma. No para el tiempo cambiarse de arma. Así que estoy totalmente jodido. Vosotros sois malas personas. Vosotros no. Perdonad. Ups. No estamos causando el caos en absoluto. Guarda el arma. Vamos a herir a alguien. Creo que no lo he matado todavía. ¿Dónde? Hay gente bajada del coche. Pero no la veo. Va a tener que... Uh. Me gusta tu coche. Guárdamelo para luego. Vamos a ver. Cambiar de arma. Esto. Ya está. Ya está hecho. Tú... Tú eres solamente un coitor imprudente. Vale. Bien. ¿Qué es? ¿Ese símbolo? ¿Rescatar? No es el... Ah. ¿Qué demonios? ¿Por qué no? No se preocupe, señora. Está todo controlado. Solo son unas prácticas del ejército. Todo esto lo pagan sus impuestos. No se... Ah. Creo que eso es un enemigo. ¿Por qué? No recordaba que me había puesto visión... Infrarroja. Extraña. Así en blanco. Por cierto. Creo que subí de nivel como hace medio millón de años. Tendría que utilizar el... Tú eres malo. Tú eres definitivamente una mala persona. Ya está. El único que hizo es tirar basura por la gente. ¡Oh, Dios! Espérate un momento. Si libero a la gente... Ah... Bueno. Él se... No tenía nada por lo que vivir. En realidad se ha suicidado. No es culpa mía. Pero... Si libero a la gente a lo mejor me dan... Eh... Fama de esto de ser buena persona. Mira qué buena persona que soy. Quédate con mi cara, por cierto. Eh... Que intento ocultar. En todo momento. Pero sí. Es buena idea. No vayas hacia allá. Mira, un par de coches se han explotado espontáneamente. Tal vez no sea la mejor idea. Buen trabajo. Corre, corre. Mira qué motivo ha estado. Eh... Vámonos de aquí. Como si no hubiera pasado nada. Perdona, había dicho que iba a coger tu coche. Pero es que este me ha gustado más. Eh... Lo lamento. Ahora, si me disculpáis... Me voy a ir de aquí. Es una idea. Las misiones de persecución en los coches... Me salen todas maravillosamente bien. Pero sigo... Sigo culpando a las compañías de teléfono que no dan suficiente cobertura. A... Las ciudades ya... Estamos entrando en una era que tiene que ser todo digital. Tenemos que estar conectados en todo momento. Y aquí se ha montado la película de... Uh, sí. Todo el rato conectados. Y... Y en realidad lo han hecho con unas infraestructuras de mierda. Evidentemente han subcontratado. Es evidente. No sé por qué me he bajado del coche. Aún tengo un tramo que recorrer. Han subcontratado. Esto... Han hecho la típica los del ayuntamiento. De sí. Empresa de confianza. Empresa de confianza. Al mejor opostor. Me voy a meter por aquí. No os importa. Eh... Además me empiezo a tomar un refresco. O tres. Porque soy así de abusivo. ¿Qué demonios? Alguien está tirando también refrescos por ahí. Se ha unido a la rebelión de las máquinas. Vamos para adentro. Hablar con el chiquillo. Pero que no habla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Explícale a su madre. Ya verás cómo se lo toma. Y explícale cómo es culpa tuya. Que la han secuestrado. Encontraremos a tu mamá. Venga. Doctora Mendez. Yolanda, hola. Soy Aiden Pierce, el hermano de Nicky. ¿Va todo bien? Sería estupendo si pudiéramos vernos. Estoy en el tren con Jax. Muy bien. ¿Sabe usted dónde lo deja Nicky? Sí, allí nos vemos. Necesito que seas muy valiente, ¿vale? ¿Los hombres dijeron esto? Muy bien, Jax. Muy bien. Te voy a ser honesto. No tienes manos con los... No tienes manos con los críos. Lo intentas. Está bien que lo intentes, pero... Macho. Hola, cariño. ¿Qué ocurre, señor Pierce? ¿Y Nicky? La semana ha sido dura. Se ha obligado a deshacerse de las cosas de Lina. Y creo que... Por fin se está despidiendo de ella. ¿Tan mal está? Está mal. Debería llamarme. Sí, quería haberle llamado. Nos preguntamos si podría... Ocuparse de Jax unos días. Le pagaremos, ¿claro? Claro. Ayudaré en lo que pueda. Sería genial, gracias. Nicky necesita llorar. Sé que es duro, pero le vendrá bien. Ha sido duro. Pero lo superaremos. ¿Vale? Vale, chaval. Vamos a dar un poco de guerra. Ja. Vamos. Hasta pronto. Vale. Allá vamos. Bueno, nos hemos hecho el chiquillo. Podríamos parar el tren ahora mismo. ¿Por qué no? Bien. Vale. Estoy esperando. Inevitablemente el chino me va a llamar. O probablemente Angelina Jolie. Vamos. ¿Quién será el primero? ¿Quién será el primero en llamar? No, espérate. ¿Tengo ya una misión? ¿Por qué tengo ya un objetivo? Nadie me ha hablado con el móvil. No puedo tener... ¿Se va a tomar? ¿Por fin vas a tener iniciativa propia? Estoy orgulloso de ti. Por fin vamos a ir a una misión que quieres tú hacer. No, que alguien te haya llamado por el móvil obligándote a hacerla. Está bien. Me gusta que tomes la iniciativa de vez en cuando. Hay una misión que no sé qué demonios será. Porque será, supongo, que empezar. De todas formas, hacer ya la historia de nuestro superamigo este. Saltar. No seas tan drástico, tío. Tan secuestra a la hermana. Aún podemos evitarlo. Piénsalo un poco. No tomes decisión de dar que luego te puedas arrepentir. Voy a alejarme del borde. Eso solamente por si acaso le da una depresión. ¡Madre mía! La que hemos liado por la ciudad. ¿Estamos sí nosotros? ¿En la misma estación? Ah, lo parece. Que vamos a cortar aquí por hoy. Voy a poner la luz en contraposición. Nada más. Próximo día supongo que iremos a hackear el disco duro a... No sé quién. Porque no nos lo han dicho. Al otro hacker misterioso. Por orden de nuestro superamigo este. Damien se llamaba. Algo así. Ah, no es que nos importe mucho. Pero se ha leoparda. Se ha leoparda. Nos han secuestrado a la hermana. Ahora por lo menos ya tienes alguna motivación un poco más real. Que no quiero vengarme. Ya por lo menos te vas a vengar con más ganas. Porque lo vas a tener más reciente y eso. Ya por lo menos la muerte de tu hermano no la vas a recordar en vídeos con baja resolución. Así que eso está bien. Está guay. Magnífico. Por lo menos ya tenemos una motivación para hacer. Nada. Nos vemos el próximo día. Y ya está. La tercera o cuarta vez que lo digo. Hay que ser reiterativo. Que luego la gente no se entera mía. No quiere pisar el tío del coche ahí. Los escombros. Ya por fin ha cogido valor. Para hacerlo. Porque está todo el mundo parado ahí. Es una cosa que... Ah, sí. Está mi coche ahí. Ah. Nadie quiere ser el primero. Tío, lo podéis rodear. Sabéis que lo podéis rodear. Madre mía. Desde que la tecnología ha invadido nuestras casas. La gente no está muy segura de qué hacer. Cuando sale al mundo real. Se quedan atascados por cualquier cosa. Nadie toma la iniciativa. Nadie está muy seguro de qué hacer. Voy a dejarles ahí a lo suyo con sus dilemas morales. Yo voy a cortar de verdad. En serio. Nos vemos el próximo día con Watt2 y esas cosas. Mira el sol, qué bonito. Adiós.